En este mes de marzo, conmemorando el Día de la Mujer, estamos hablando de todos esos temas que para nosotras son muy importantes. Hoy vamos a hablar de miomas. Para eso tengo al Dr. Juan Carlos Quintero, ginecólogo de nuestra institución. Doctor, muy buenas partes y bienvenido. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctor, vamos a empezar con unas preguntas que ya nos habían enviado nuestros pacientes. ¿Qué síntomas se pueden presentar si una mujer tiene miomas? Bueno Erika, mira, realmente uno pensaría que todas las enfermedades producen síntomas parecidos, síntomas que se pueden reproducir en todas las pacientes. Desafortunadamente no es así. Un porcentaje importante de pacientes con miomatosis pueden estar totalmente asintomáticos. Entonces, por esto que es tan importante hacer los controles rutinarios, exámenes, digamos, pertinentes de la visita ginecológica, porque muchas veces es una detección que hace el médico durante la consulta, aún el paciente no tenga síntomas. Ahora, si nos referimos a cuáles son los síntomas más frecuentes con la miomatosis. Entonces, está hemorragia vaginal, sangrado vaginal irregular, anormal, en cantidad o en frecuencia, dolor asociado a la menstruación o al sangrado vaginal. ¿Ese dolor son como unos cuéricos menstruales? Sí, puede ser muy difícil de diferenciar a molestia normal. La persona que tiene miomas podría tener un incremento en este síntoma. También se puede presentar molesto, dolor pélvico no asociado a la menstruación, dolor durante en cualquier momento del ciclo menstrual, dolor asociado al ejercicio, dolor asociado a la relación sexual, entre otros. Clarísimo. ¿Desde qué edad una mujer puede tener miomas, doctor? Bueno, mira que la miomatosis uterina es el tumor benigno más frecuente en todas las edades de las mujeres, pero se presentan principalmente en mujeres mayores de 30 años. Podríamos decir que una de cada tres mujeres mayores de 30 años va a tener en algún momento de su vida un mioma o varios. ¿Su origen cuál es? ¿A esto qué se debe? Bueno, la gente viene predispuesta genéticamente a que el útero, que es un músculo, en algunas de sus células haya un cambio en su ordenamiento de su ciclo celular y en vez de pasar lo que normalmente pasa con las otras, se acumulen, empiezan a crecer en forma irregular, en forma desproporcionada y generen unos tumores que la mayoría de las veces son tumores de enigma. Nos pregunta Joana Gómez, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para el control de los miomas? Mira Joana, pues la verdad no se pueden generalizar los miomas. Cuando uno habla de miomas, hay una clasificación, hay diferentes tipos de miomas y dependiendo de la clasificación entonces se propone el tratamiento. Nos pregunta Ana Ramos, ¿un mioma puede convertirse en cáncer? Sí Ana, claro que sí, un mioma puede convertirse en cáncer, pero afortunadamente pasa muy poco frecuente y es alrededor de uno en mil la probabilidad que un mioma pueda convertirse en cáncer. Lo que pasa es que no es igual para todos los tipos de miomas, hay algunos miomas que tienen mayor riesgo de convertirse en cáncer dependiendo de su tamaño, de su ubicación, de la edad en que se detente y de su comportamiento. Perfecto, nos pregunta Valentina Pérez, buenas tardes doctor, el periodo me llega con frecuencia de 3 y 4 veces al mes, ¿esto puede ser un mioma? Valentina, no, pues puede ser un mioma o pueden ser muchas cosas, lo que está claro es que no es normal decir que el periodo me llega 4 o 3 veces al mes, debería de una vez al mes, ya cuando tú tienes 3 y 4 sangrados estás haciendo es un sangrado anormal, no un ciclo normal y esto pudiera asociarse a miomas o a cualquier otro tipo de alteración ginecológica. Perfecto, nos pregunta María Camila, ¿los miomas se tratan solo con métodos ordinales? No, hay tratamientos o modalidades de tratamientos, la mayoría de ellos cuando quieren disminuir su volumen o hacer que no crezcan tanto vas a requerir un tipo de tratamiento hormonal, pero hoy en día se tienen modalidades distintas en el tratamiento para los miomas incluyendo obviamente la cirugía. Hablábamos doctora al comienzo de que los miomas son un tema genético, pero ¿existe alguna posibilidad de prevenirlos o simplemente es una predisposición genética a la que estamos expuestas a las mujeres? Exacto, cuando decimos que es una predisposición genética, quiero decir que dentro de tu información tú ya vienes codificada para aparecer cierto tipo de enfermedad, no, no hablamos de que tú heredaste eso y que es algo congénito, algo con lo que tú naciste, sino que en tu información genética tú puedes, digamos, dependiendo de ciertos efectos o factores secundarios o ambientales o epigenéticos, vamos a tener el desarrollo de una enfermedad en tal o cual severidad es impredecible y la mayoría de las veces se presenta más en mujeres de medio de 30 años por esto. Perfecto, nos pregunta Lorena Álvarez, buenas tardes doctor, soy operada de miomas pero noto que si dejo de planificar el periodo me dura dos semanas, ¿esto a qué se debe? Bueno Lorena, habría que conocer muy bien qué tipo de miomas tenías, si están implicando o comprometiéndonos la cavidad uterina, pero cuando tú tomas los anticonceptivos lo que pasa es que hay una menor producción de lo que llamamos el endometrio que es lo que se va a manifestar como el sangrado menstrual, entonces en general la mayoría de personas que toman anticonceptivos van a tener menos sangrado en volumen, en frecuencia, en duración que las que no los toman, tengan o no tengan miomas. Perfecto, nos pregunta Luisa Correa, ¿la alimentación influye en el tratamiento de los biomas? Bueno, esto ha sido un mito, Luisa y como todo, yo pienso que la alimentación influye en todo y es muy importante tenerla en cuenta y considerar si estamos incurriendo en errores en nuestra alimentación, sobre todo en las mujeres en cierta, esto va a tener implicaciones desde el punto de vista hormonal, la masa muscular, el índice de masa muscular, la cantidad de grasa que tienes en tu cuerpo que va a depender de tu ejercicio y tu dieta puede incidir en tus órganos ginecolóricos claramente. Pero entonces cuando hablamos de alimentación, ¿cuáles son esos alimentos entonces que deberíamos empezar a evitar después de determinada edad o cuáles son esos consejos alimenticios que deberíamos adoptar? Bueno, realmente lo que se recomienda es tener una dieta balanceada en aporte calórico y en la composición de la dieta para todos, independiente de la edad que tengamos, de la composición que tengamos, todos deberíamos llevar una dieta balanceada. En las mujeres es muy importante cuando están cerca a su periodo de transición, cerca a los 45, 50 años, ingerir muchos vegetales, muchas fuentes de lo que se llaman fitoestrógenos o estrógenos de origen vegetal, productos de soya, productos naturales, evitar obviamente las grasas saturadas y evitar los alimentos hipercalóricos o las malas calorías que todos conocemos como las harinas y una cantidad de cosas que no cabríamos hoy para mencionar. Perfecto, doctor. Nos pregunta María Teresa, doctor, ¿cómo me di cuenta si tengo un mioma o no? Bueno, María Teresa, lo que tienes que hacer primero es hacer tu consulta ginecológica rutinaria, que debe ser una vez al año, tengas o no tengas síntomas y para ir un poco más al punto, lo que utilizamos es la ecografía, los estudios de ultrasonido, ecografía ginecológica, ecografía pélvica, transvaginal, es el método más sensible para decir si tiene o no tiene miomas. Perfecto. María Teresa nos pregunta también, si tengo un mioma, ¿cada cuánto debo realizarme exámenes de rutina? ¿cada cuánto debo visitar al especialista? Bueno, María Teresa, eso va a depender nuevamente de la clasificación. Los miomas no los podemos generalizar, hay unos miomas que requieren un control un poco más estricto que otros y también depende de la sintomatología que te acompaña con esos miomas. Podrías tener un mioma y no tener ningún síntoma y en general, dependiendo de tu edad, si estás antes de la menopausia, ahí siempre tenemos que hacer un control anual, si estás después de la menopausia en medio de no vas a tener tantos riesgos, no va a dar una implicación hormonal, se puede diferir un poco más a dos o tres años. Perfecto, nos pregunta Andrea Arcos desde Instagram, ¿se puede quedar embarazada al tener miomas, doctor? Sí, sí, claro que sí, Andrea, se puede quedar embarazada al tener miomas. De hecho, muchos pacientes detectamos los miomas por primera vez durante el embarazo, puesto que durante el embarazo los miomas tienden a crecer un poco, se hacen un poco más manifiestos, más fáciles de detectar, muchas veces los palpamos y en la ecografía rutinaria es fácil encontrar los miomas. ¿Sin afectar el proceso de gestación? En algunos casos se incrementa riesgos tener miomas, riesgos de aborto, de parto prematuro, de restricción de crecimiento, pero nuevamente no se puede generalizar, o sea, los miomas tienen una clasificación que algunos tienen más riesgos que otros. Perfecto. Nos pregunta Juliana Gardner, ¿qué tan riesgoso es embarazarse teniendo miomas? Bueno, Juliana, lo primero que tienes que saber es qué miomas tienes, cuál es la clasificación de esos miomas. Ejemplo, si los miomas están afectando la cavidad del útero, entonces tiene un poco más de riesgo de que no te embaraces o de que pierdes el embarazo. Pero si los miomas son superficiales en el útero, tienen menos riesgo. Entonces, el consejo es ir a hacer una consulta especializada y hacer una adecuada clasificación de los miomas para poder dar esa recomendación. Perfecto. Nos pregunta Ana María, ¿cuáles son las clases de miomas que existen o tipos de miomas que existen, doctor? Bueno, hay una lista importante de los miomas que se clasifican de acuerdo a su relación con la cavidad uterina. Hay una clasificación hoy que es de la FIGO, Federación Internacional de Ginecología de Obstetricia, la clasificación FIGO de los miomas, que lo clasifica desde el 0 hasta el 7, siendo el 0 un mioma que está dentro de la cavidad uterina y a medida que va saliendo de la cavidad uterina y va afectando a otro, va cambiando su numeración. Pero habría que explicarte con un esquema y puedes referirte a la clasificación FIGO de los miomas y ahí va a ser fácil. ¿Cuál es ese tratamiento que se emplea? Hay un tratamiento de acuerdo a cada mioma. Correcto. ¿Cuáles son esos tratamientos que se pueden emplear? Primero, no todos los miomas hay que tratarlos. O sea, no todas las personas que tienen miomas van a requerir un tratamiento. Algunas van a requerir simplemente una vigilancia, un control. Y si hoy se han hecho estudios de que las señoras que murieron de 90 años por causas que no tienen nada que ver con la ginecología, el 90% de las que tenían su útero tenían miomas. Entonces, muchas veces los miomas como tal no generan una enfermedad. Ni un riesgo. Ni un riesgo. Por eso hay que independizar, hay que individualizar cada caso. Nos pregunta, miren Claudia, ¿cuál es la probabilidad de aparición de nuevos miomas después de una miomectomía? Muy importante esa pregunta. Generalmente, el 60-70% de las personas que tienen un mioma les va a aparecer otro mioma en cualquier momento de su vida. Sea que se operen o no. o no se operen. Entonces, cuando a ti te operan por miomas, tú sabes que tienen un riesgo hasta el 70% que te aparezcan otros miomas. Perfecto. Nos pregunta Jimena, ¿el mioma es de cuidado? ¿Puede desencadenar un cáncer? Lo hablamos al comienzo, sino que ya apenas se está conectando. ¿Por qué se produce el mioma? Muchas gracias. Bueno, mira, el mioma es de cuidado. Sí, pues, forma parte de todo el cuidado sanitario, de los cuidados que uno debe tener en salud y las mujeres sobre todo que están expuestas a tener miomas en un porcentaje alto. Una de cada tres mujeres que tú ves en la calle probablemente tengan un mioma. Pero no quiere decir que todas se van a enfermar y mucho menos que se van a convertir en cáncer. Generalmente es uno de cada mil que se van a convertir en cáncer y realmente no todas requieren un tratamiento. Perfecto. Nos pregunta María Camila, ¿los miomas se pueden operar? ¿Cómo se extraen? ¿Cómo es su tratamiento? Bueno, María Camila, los miomas sí se pueden operar. De hecho, una de las principales, cuando se decide hacer una terapia, la mayoría de las veces más orientadas a cirugías. Entonces, depende de su clasificación. Si están dentro de la cavidad uterina, se puede hacer por una cirugía que llamamos histeroscopia y es una cirugía mínimamente invasiva que trae poco morbididad, poco dolor, pocos riesgos y se hace por vía vaginal. Con anestesia se introduce un aparato que se llama el histeroscopio en el útero y se sacan los miomas y se conserva el útero. Se puede también hacer por la paroscopia, que es por vía abdominal, también es una cirugía mínimamente invasiva. O se puede hacer por la parotomía, que es cirugía abierta, como se hace, por ejemplo, una cesárea o cualquier cirugía, otras cirugías abiertas del abdomen. Hoy en día tratamos de llevar casi todos los procesos a la cirugía mínimamente invasiva, la histeroscopia o la laparoscopia, y esto fundamentado en que podemos hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico más temprano, evitando que los tumores sean demasiado grandes y así nos permita operarlos por el método menos invasivo y más conveniente para el paciente. Nos pregunta ahora Cristina Londoño, si ya fue operada de miomas, ¿tengo la posibilidad que surja nuevamente? Segurísimo que sí. Tiene la posibilidad, todo el mundo va a tener un 60% de riesgo de que vuelvan a aparecer otros miomas. Por eso debe seguir en un control y atender los consejos que le dé su ginecólogo. Nos pregunta Natalia Gómez, ¿cuál es el mejor tratamiento para los miomas, doctor? Natalia, depende de la clasificación, depende de la clasificación, no hay una sola línea de tratamiento, en algunos casos no hay que hacer tratamiento, en algunos casos solo vigilancia. Entonces, dependiendo de la clasificación y de los síntomas que estén produciendo, entonces se va a plantear el tratamiento. Nos pregunta Ana María Ramos, ¿es normal tener ovario poliquístico y miomas a la vez? Sí, Ana María, sí es común tener comorbilidad en ovario poliquístico y miomas, endometriosis y miomas, quistes y miomas. Entonces, es común encontrar patologías o comorbilidades. Perfecto. Nos preguntan desde Instagram, ¿existe endometriosis, mioma y quistes en el ovario y es necesario realizar cirugía o hay otro tipo de tratamiento que me pueda realizar? Sí, hay otro tipo de tratamiento, tratamientos médicos, hormonales, con ciertas sustancias que suprimen el crecimiento, pero no los van a eliminar. Los tratamientos médicos sirven para tratar parte de los síntomas, los analgésicos, los antiinflamatorios, pero la mayoría de las veces es requerido de hablar de los procesos quirúrgicos si está indicado. Perfecto, doctor. Ya para cerrar, regalemosle unos consejos a las mujeres que nos están viendo en este momento. ¿Qué consejos les podemos regalar desde su especialidad? Ok. Pues el consejo principal siempre es asistan a sus controles rutinarios. Toda mujer debe tener un control ginecológico una vez al año al menos. Toda mujer antes de empezar su vida sexual y reproductiva debe tener una evaluación en planificación, en prevención de enfermedades de transmisión sexual y ya cuando las señoras están en su edad reproductiva o están buscando embarazos o no, dependiendo de sus síntomas, deben estar siempre cerca al servicio de salud haciendo otros exámenes rutinarios como la citología y el control ginecológico que es donde ordenamos algunos exámenes complementarios como las ecografías y ahí nos daremos cuenta si están teniendo problemas o no. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Nos vemos el martes en nuestro próximo Doctor Responde. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, América.